Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa que es tu casa y aquí tengo unas bolitas muy padres que son las que hice de esferas en mi casa. Y bueno, aquí tengo una en color natural y esta ya la tengo pintada. Me vas a preguntar, oh Ale, ¿cómo las pintaste? Ay, pues miren, muy fácil. Puse una cubeta y las sumergí y después las colgué para que se secaran. Bueno, porque pintarlas con spray no me pareció como muy interesante. Me gustó que quedaran así como medio deslavadas. Entonces esta ya está seca y pues la voy a decorar. Vamos a poner unos pinitos, les voy a poner unas florecitas blancas, lindas, unas florecitas rojas. Para detenerlo, para colgarlas en el arbolito, les vamos a poner un alambrito de estos que a mí me gustan mucho, que son empapelados de color café. Pues primero vamos a ponerle el alambrito, este de buen tamaño. Lo corté aquí con mis tijeritas. Nos fijamos así como para que cuelgue bien. Y ya a ustedes le dan el tamaño que gusten, que cuelguen bien. Yo la verdad es que después termine por hacerles más o menos así. Pero bueno, según la altura donde lo vayan a poner, pues le ponen el hilito. Y ahora le vamos a... Bueno, yo sí las pegué para que no se me caigan y las pegué con un poquito de silicón frío en mi palito. Y pues listos. Manos a la obra. Este año me dio por hacer unos árboles muy naturistas. Puse unas esferas con una cosa que se llama líquen, que es un hongo que sale en las ramas de los árboles. Ahorita les las enseño, están bien padres. Me gustaron mucho. Primero metemos las ramas de pino entre las varas. Obvio cuando lo quites, pues las ramas van a estar súper secas. Y pues sí, las vas a tener que tirar a la basura porque no creo que duren mucho. Y luego le vamos a poner de las florecitas blancas. Estas le dan un toque muy lindo. Le puedes poner listones. Ale, ¿cómo en cuánto se pueden vender? Pues mira, yo vi unas que las estaban vendiendo desde 30 hasta 50 pesos. Y mira qué bonitas quedaron y se van a ver muy bien en tu arbolito. Yo al rato te enseño cómo quedó el mío. Y ahorita me gustaría enseñarte una de líquen, que está muy padre. Estas son las otras esferas que hicimos. Este es el líquen. Es lo que te digo que lleva como pegado en los troncos de los árboles. Y entonces lo quitamos y lo pegamos en una esfera de unicel. Y se ve padrísimo. Tiene un color plata verde muy, muy bonito. Y también hicimos, esto sí hubo una ociosidad increíblemente bonita. Hicimos estas piñas con cloro. Las blanqueamos y bueno, lo que hice fue ponerlas un día de un lado y otro día del otro. Se blanquearon de un lado, tiré el cloro y del otro lado hubo que poner otro tanto de cloro. Pero quedaron muy, muy bonitas. Tienen un color muy especial. No se ve como pintado, sino que se ve muy, muy bonito. Entonces esto fue lo que estoy usando este año para adornar mi árbol. Y pues se ve muy, muy especial, muy diferente, muy, muy orgánico. Y pues está quedando muy divertido. Pues espero que te gusten estos adornos que hicimos. Y pues soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!